Y estamos muy agradecidos del permanente apoyo que siempre ustedes nos dan cuando tenemos algún evento importante o algo. Y bueno, nosotros siempre como tratamos de homenajear a las personas que consideramos y lo queremos hacer en vida, no queríamos dejar pasar el año, por eso charlábamos tantas veces, y humildemente le queríamos hacer entrega de un pequeño presente. A ver, muchas gracias. No, por favor, es un pequeño reconocimiento. Es un reconocimiento a todos. Eduardo García, quien está hablando luego de... ¡Oh, qué lindo! Es el reconocimiento a toda la actividad laboral, Tichirón, ustedes en Campeones. Muchas gracias. Firma Fernando Llanoni, presidente Eduardo García, secretario, Club Amigos del Torino. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Fino. Muy fino. Bueno, vamos a enmarcarlo y lo vamos a poner aquí en Campeones. En cierto, así que fantástico. Eduardo, ¿cuántos años hace que andan ustedes con este Club de Amigos del Torino? Bueno, el Club nace en agosto de 1994. Fue el primer club nacional, el primer club nacional de autos nacionales que hubo acá en Argentina. Ahí nace el Club de Amigos del Torino y después, bueno, se fueron abriendo distintas agrupaciones que ahora estamos teniendo a ver si se unen, pero cada uno subido sin clase. Pero el Club de Amigos del Torino fue el primero que nace en agosto de 1994. Tiene su pueblo. Ya que usted ha sido tan gentil con nosotros en participar en nuestro club, le queremos hacer entrega y una pequeña distinción donde lo declaramos socio honorario del Club Amigos del Torino. Bueno, muchísimas gracias. Qué va. Desde el Club Amigos del Torino, la Comisión Directiva del Club Amigos del Torino otorga la distinción de socio honorario a Carlos Alberto Neñen y reconocimiento a su trayectoria junto a la marca. Fernando Ayano, el presidente Eduardo García Secretario. De lujo, de lujo, de gracias, mil gracias, sorpresa y emoción, porque bueno, siempre uno que recibe el cariño, fundamentalmente el cariño y el respeto de la gente hacia uno que tiene una extensa trayectoria.